No se que te vayan a rabiar las este, te palcuanas, eh, perdón ¿Qué pedo? ¡No mames! ¡Está boila aquí! ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Pues aquí, sí, agarrando cura, platicando ¿Cuándo los dejaron salir de su condón? ¿Qué pedo? ¿Pues vamos a dar el rol o qué? Pues yo jalo, vamos Cámara, vámonos, véngase No sé que tan buena idea sea, pero, bueno Están sin aquí, eh, me gusta la ciudad ¿Te gusta la ciudad? Me encanta Qué chingón que ya salieron de su pinche pueblo Gracias, escorpión Sí, gracias, qué amable, qué amable, escorpión Pinches provincianos, güey, qué los líderes, ¿hasta dónde han llegado, cabrón? Mira, yo amo Tijuana, pero dicen que lo mejor de Tijuana es San Diego Escuchad Me da gusto que ya hayan saltado del pinche charco Más allá de San Diego, que es como México Este, pues que hayan venido para acá ¿Quién los viera, cabrón? ¿Qué se siente, güey, ser así ya pinches famosos? Pues la quima, acaba de ir a Perú Y que no sé dónde andaban, ¿no? Internacional Más o menos, pero para más fama no sé todavía lo que se siente ¡Ay, cállate, pinche tío! ¿Hace cuánto se consideran que se volvieron famosos? Pues mira, yo desde que entré con Badabun haciendo audios, ya van para dos años y medio Pero nadie sabía a tu pinche jeta Ajá, la jeta no Ajá, más que el nombre y la voz A ver, haz la pinche voz Yo soy Tavo Betancourt Es ok Yo soy Tavo Betancourt ¿Cómo es? Estas son las 10 cacas más Estas son las 5 cosas que no sabías sobre el escorpión dorado Número 1 Tiene el miembro de 25 centímetros cuando estás dormido Ay, qué Ok, y en ese momento pues ya, este Su pinche voz tuya de ti Pues se escuchaba en todas partes, ¿no? Sí, fíjate, el alcance fue muy bueno O sea, yo no dimensionaba realmente porque grabábamos en un clóset, imagínate O sea, sí Ah, ¿ya saliste del clóset? No, ya No, literal, literal El micrófono y ropa, sí Ajá Fue muy raro, fue muy raro Pero la gente ya me ubicó de rostro como hace un año más o menos Un año, cabrón Un año, pindejo, no mames Sí, fue brutal, fue brutal el cambio Qué pedo, cabrón Pinche Badabun, ese es una mamada, cabrón Badabun, te amo con todo mi corazón Badabun, es una mierda Badabun, te amo con todo mi corazón Es lo mejor, Badabun A ver, Kim, ¿y tú en qué momento también te volviste famosa hace cuánto? No sé, tengo dos años en Badabun también, hace dos años Dos años Pero yo creo que desde hace un año ya como que empiezan a pedir repotillos Me empiezan a invitar a programas Bueno, incluso yo creo que más, Chantal Sí, tienes más Sí, como un año, un mes Es que yo empecé y me ponían en los videos Retos con modelo, sexy O sea, a mí no es ¿Te acuerdas de esos títulos? ¿Tienes ahorita novio, Kim? No ¡A huevo! ¡Es un apacho! Cualquier cosa inbox ¿Qué hace falta para que conquisten tu corazón? Digo, tu canción Digo, ¿cómo? Dígate que lo tengo a dieta, el corazón lo tengo a dieta Ahorita no hay chance Cálmate, Kim ¿Por qué? Cálmate Pues porque no, no quiere trabajar, ser feliz Es que la verdad no hay tiempo, casi No hay tiempo, pues Legal, legal, no hay tiempo Ay, va a llorar el pinche, tabú No hablemos del amor, ¿por qué va a llorar? Mira, de mi ruptura con Lisbeth no vas a andar hablando Es cierto que fue derivado a los videos encantantes que salieron de la pinche Liz y yo Ándale, tú fuiste, tú fuiste el culpable Sí, tú fuiste Pero no la culpas, estamos de acuerdo, pues era natural Sí, sí, sí Por tu culpa cortaron, de lo que no sabes Pues sí Sí, Enes, ¿cómo olvidar ese carpool tan candente? Pero, y de ahí dijo, he vivido en un error toda mi pinche vida con el pinche tabú ¿Por qué acordaste? Es la exclusiva Estamos a ver a los verdaderos motivos de su ruptura con Lisbeth Rodríguez, adelante Número 3 El carpool del escorpión dorado ¿Por qué tronaron, cabrón? No le estés dando vueltas Es que la canción Mira, te voy a ser muy honesto, te voy a decir la verdad Ya que estamos aquí en confianza Nadie se va a enterar más que nada No, pues al final tenemos muchos proyectos juntos ¿Eso qué, pendejo? Pues eso es Te estoy diciéndote, ¿por qué? Porque cuando la gente tiene mucho trabajo, afortunadamente, pues ya no hay tiempo Ella por allá, yo por acá Pero si se ven tanto tiempo juntos, ¿tienen tiempo para echarse sus faizanes? Fíjate, mucha gente piensa que nos vemos diario, pero realmente casi ni nos vemos ¿Ah, no? No, casi, es muy raro, es muy raro el día que la vea ¿Se ven en la oficina y se vuelcan la jeta? Es que de hecho ella graba mucho fuera Entonces, no coincidimos como que tanto en la oficina ¿Qué mamada, güey? ¿Cómo me crees? ¡Oh, chile! ¿Por qué no me crees? Pues porque no te creo ni madres, cabrón ¿Y tú hace cuánto tuviste de tu último novio, Kim? Chanta Yo hace como... ¿O tú no crees en eso del noviazgo? Tengo poquito, tengo semanas y más que días, horas ¿Ah, neta? Sí ¿De qué tronaste? ¿Y por qué tronaste? ¿Quién era? ¿Es famoso o no? A lo mejor lo conoces ¿Cómo se llama su nombre? Se llama Jaime ¡No mames! ¿Andas con Jaime y Camil? ¡Ah, no! Ese güey está casado, no mames No, Jaime malcriado ¡Ay! El famosísimo Jaime malcriado Mi hermano, mi brother ¡No mames! ¿Cómo olvidarlo? Si nunca lo recordé ¡Qué m***o! Y luego, ¿por qué lo mandaste lo chingada? Yo hace dos años y medio, yo estaba de decán en mis últimos eventos, que llegué a trabajar en un evento tuyo ¡Ah, chinga! ¡Yo fui parte de tus escorpiones texys! ¡Te excitaste! ¡No! ¿Honeta? Y de repente nos presentan unos pendejos de Badabun para que nos abrieran el pinche show ¡Eso ya es mentira! ¿Y cómo se llamaba la otra? ¿Una que tenía un nombre corto? ¡Diana! ¡No! ¿De tres letras? Ibi Ibi No, Ibi Ibi, sí, sí También salió a hacer pinches retos y también la bajaron a pinches chiflidos ¡Ah! Es que ese era el antiguo Badabun ¡Ah! Pues sí, el primerito, el primer Badabuncito Ya, yo no recordaba Ahí, ahí, de repente, dijeron a mí unos güeyes, nos llevamos bien con el pinche César ¡Oye! ¿Pueden abrir unos pendejos que tengo? Pues sí, güey, dale ¡No mames! El peor puto error de la vida, cabrón Y entran estos pinches Badabunes desde entonces, cabrón Y de repente ya llegó la Kim, pero no eras Badabun Abrió cancha, abrió cancha No, yo era edecante Eres edecante de carne y salchichonería ¿No? ¿Y en qué momento decidiste dejar de estar dando carne y salchichonería y empezar a hacer videitos pendejos? Es que, Caime había sido mi novio hace mucho tiempo Ajá Entonces, cuando un día me dijo, hey, voy a ir a Tijuana Y pues yo toda mi vida he vivido en Tijuana Y me dijo, para hacer un video de retos Y yo, ah, pues va, aquí te espero Pero cero que ver, o sea, ya no había química entre los dos, ni me gustaba ya Así que, pues bueno, que se dé ¡Ay, ya cálmate, chantal! Entonces hicimos videos de retos y funcionó La gente los pidió un chorro En ese entonces no hacíamos videos para YouTube, los hacíamos solamente para Facebook Para Facebook Me le pegué como garrapata y ya no me pude ir a su vida Es que estuvo raro porque, porque Víctor metió al malcriado y malcriado te metió a ti, ¿no? Ajá Y estuvo Eh, no, no ¿Qué? Tú sabes Bueno, ahí no sé No sé Cada quien, cada quien, güey Estoy tratando de conectar esto, ¿no? No, pues que no es para ir Pues es que ve el carrito que traes, Scorpio, no más Pues soy cabrón, güey En su pincha vida se habían subido una cuadra así Cuando te dije, ah, Scorpio, no te había visto bien Ya me viste bien, ¿verdad? Ya, ya Se te antojó Ya ando viendo que hay, que hay, no te creas Para la gente que no está acostumbrada a ver contenido basura en internet ¿De qué se tratan sus videos? Contenido, contenido chingón ¿De qué se tratan sus pinches videos? Fíjate, güey, Adabun es muy extenso O sea, hay de todo Yo en lo personal traigo una serie que se llama Patitos al rescate Ahí rescatamos por dentro de la calle Ay, pita y perritos Los rescatas, ¿no? Claro Los rescatamos, los rehabilitamos y los damos en adopción ¿Cómo la ves? ¿Cuándo te vas a dignar a adoptar un perrito, Scorpio? ¿Son perritos alcohólicos o por qué los rehabilitan? Son perritos desnutridos, con sarna, con enfermedades Y los dejamos, mira, bien, 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 hasta que les encontramos nueva familia Vámonos 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 No, es que, ¿sabes qué? Dicen que yo hago las cosas que a las demás personas les suelen dar miedo ¡Ay! Es como que yo no mido el peligro y solamente me aviento ¡Ay! ¡Bicho extrema! Vámonos 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 Si dices, ok, se ve bien culera. El que le dice que se ve bien culera es a él, no a ti. ¿Cuál es tu pinche pedo? Eso está muy cagado. Que la gente parece que cada vez que posteas algo, le estás preguntando, ¿tú qué opinas? Ah, eso como le digo ya. Tú que me cambiarlas. ¿Y saben quién es la gente que más caga el palo? Los lampiños, güey. Así, te lo juro. Los lampiños son los que más están ahí castre y castre. Los que tienen barba ni dicen nada, pero los lampiños... Oigan, ¿cuándo me invitan al Hong Kong? ¿Ya has ido? Yo no voy, yo no puedo ir a esos lugares. ¡Ay, cállate, pinche! Yo no voy a esos lugares. Yo sí he ido. ¿Eres bien chac... ¿Ah, sí? ¿De qué hora queda trabajas? No, no trabajo bien. No paré gusto. Pero está culpa de Rancura. Es lo más chingón de Tijuana, aparte de San Diego. La comida rica, preciosa. ¿Por qué comida rica, preciosa? Porque Tijuana se levantó un chorro esos últimos años gracias a la gastronomía. Hay lugares muy, muy ricos que te van a encantar. ¿Cómo quieres comer? La fiesta dura 24... ¿Cómo qué? Ahí se inventó la chalada César, la langosta de Puerto Nuevo. Está riquísima. ¿Te gusta langosta? Me encanta. Ay, qué rico. Qué bueno que me dice. ¿Para qué? ¿Mergurió? ¡No! ¿Crees que yo te auguraría a ti? Si yo soy muy decente. A ver, actúen algo, actúen algo. ¿Qué quieres que... ¿Qué? A ver, tú dinos. No, una escena de celos. Una escena de... Una escena de celos. Tú se la tienes que hacer de pedo al escorpión. A ver. Ok, ok. O sea, le estás coqueteando a Chantal. No. En mi cara. Estoy acomodando... O sea, ¿qué falta de respeto, escorpión? ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¿Puedes dejarla de tocar? ¿Y tú y la otra facilota, eh? ¿Qué tiene? ¿Es un hombre libre? ¿Eh? Él es un hombre libre. ¿Es un hombre libre? ¿Viene conmigo. ¿Viene contigo? ¿Viene conmigo? Pues si quisiera estar contigo, estuviera contigo. No conmigo. Pues si dejaras de estar enseñando las chichis, otra cosa sería... Ok, ya está muy gay. Ya, 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 ya. No es que no me esté gustando tu compañía, pero ¿qué te parece si hacemos un cambio del equipo? Ah, venga, venga, está bien. Nada más como para... Yo... ¿Qué tiene? Sí, síguele, síguele, síguele. Así como... ¡Ay! Oila, 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 oila. Ahorita me abrimos y hacemos el cambio. Ah, como que no me gusta estar enfrente, la gente. Me pegó a dos. Yo abro, no se preocupen. Cuánta finura. ¿Y esta? ¿Esta no se abre o qué? Claro que sí. Así. Pero eso tú la puedes abrir tú solo. ¡Cómole! A ver, ¿cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es... La de... El moño colorado. Ponte una de reggaetón, Chantal. Reggaetón, un perreo intenso en la discoteca. Porque estás soltera, está de moda. Se enamora. Y lo canta todo pulmón. Estás soltera, está de moda. Pero eso ya... Ah, a ver, se equivocó el balón. Se equivocó. Porque te desmonetizan. Con sus amigas revueltas. Ah, estamos bueno rapeando, eh. Oh, sí. Ahorita nos muestras tus rapeos, pero muestranos tu perreo. ¿Cuáles son los pasitos? ¿Tú qué te gusta bailar? Es que nada, amigo. ¿Cuál sería? A ver. La de... ¿Esto no te gusta para perrear? ¿Pero ponte un perreo más sucio? No. ¡Ande! Pero ponte un perreo más sucio. Y eso es un compromiso. Twerk. 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 ¿A que no te bajas? Twerkade. ¿A que no te bajas? Yeah, yeah. ¿Qué habilidad tienen así como chigón? No me lo vas a creer ¿Cuál es? Y quien lo hace está muy cabrón Solamente tres personas lo han podido hacer El Cielo de Badún Los Tres Reyes Magos No, pues qué habilidad única, Chantal Es esta ¿Qué es? No mames Ah, es lo de la lengua ¿Qué es eso, güey? Es un taco de tres Bueno, no, ¿cómo se llama? Un taco de lengua A ver, a ver Tú no puedes hacerlo Yo le puedo hacer otras cosas Mira, yo le puedo dar Tres sesenta a la lengua Ay, sí, eso está bien raro Watcha, watchen esto ¿Qué pido, güey? ¿Qué hago? Súper loco, extraordinario Fenomenoide, fenomenoide Tan solo hubiera unas calles empedradas así Espérate, güey Espérame Es un efecto Ay, diva, vente Es un efecto para Cámara lenta, Kim Chantal Es puro pedo ese nombre, ¿no? ¿Cuál? Kim Chantal Yo también pensé que era pedo Pero no, sí se llama así Me siento mal por mi mamá Pero sí, es de verdad No mames ¿Sabes por qué me pusieron Kimberly? ¿Por Kimberly Loaiza? Sí ¿Cómo lo supo? Efectivamente ¿Por qué? Por los Power Rangers La de Rosita se llamaba Kimberly A mi mamá le gustaba ¿Qué chingonería? Y Chantal porque mi papá Ah, no, aguanta Ah, porque la jefa de mi papá se llamaba Chantal O sea, tu abuela No, la jefa de trabajo No, mamá Tu mamá le hizo mucha gracia ese pedo, ¿no? Pues no sé, no entendí bien Pues listo, pinche chonetas nargasmeadas Me da gusto que se hayan graduado hoy con el escorpión dorado La única razón por la cual los emité es porque estaban aquí en mi pinche ciudad Ey, grosero Nada más por eso, porque Iván empezaba a mamar ya Ah, ya les llevaba un pinche escorpión, no mames, ya te vendiste eso A ver si no tumbas el video de tanto pinche hate Yo voy, yo voy variando De que un día sale una actriz y otro día un cantante Eso, eso Y otro día alguien chingón Y otro día ustedes Vamos a despedirnos con el grito de guerra ¡No luchan a las chuchas! ¿Cómo fue? Es que luego dices que yo ando con todo No, no, no Uno se divierte, nos juzgan y no se puede así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!